Las costas de Florida no dejan de ser el atractivo de numerosos viajeros. Este rincón de playa y parques temáticos llama la atención a millones de personas. Según cifras de Visit Florida, la Agencia Estatal del Turismo, el estado recibió más de 140 millones de visitantes en 2023, un máximo histórico. Y durante el primer trimestre de 2024 se registraron 40.6 millones de viajeros en Florida, una cifra sin precedentes durante ese lapso. Además de Orlando, Miami figura entre los principales destinos de estos visitantes. La Florida tiene de todo, es la parte bella. Tiene áreas de fincas de caballo, es mucho más que playa. Aquí en Miami menciona la cultura, pero en toda la Florida hay muchas áreas diferentes, áreas tranquilas. Está el parque en Orlando, obviamente los parques en Orlando, que para la familia es increíble. Turistas extranjeros ratifican este récord millonario de visitas con su propio testimonio en las calles de Miami. Si el turismo viene a la Florida es porque le gusta y la Florida es muy preciosa, mucho ambiente, el clima es caliente. Yo vengo de Santo Domingo, también es caliente. Vengo de Nueva York, que es frío. Por ejemplo, la familia Hernández viajó desde Las Vegas, Nevada hasta Florida para celebrar la graduación de uno de sus hijos en la secundaria. Aprovecharon para conocer las playas de esta costa y no dudan en regresar. Venimos a un juego de Messi, venimos a disfrutar todas las playas. El clima es muy bonito. Sus playas, su comida, no sé, sus palmas, lo limpio. Cifras oficiales determinan que más de 37 millones de los visitantes proceden del territorio estadounidense, en lo que se corresponde al primer trimestre de 2024. La mayoría de los viajeros extranjeros vienen desde Canadá. José Pernalete, Voz de América, Miami. ¡Gracias!